Pues les presento a nuestro entrevistado de hoy. ¿Cómo estamos? Bienvenido a este espacio. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros muy honrados de poder participar en tu noticiero y pues un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias a ti. Ya estoy viendo que nos están llamando muchos. ¿Qué es esta plataforma? ¿De qué se trata, por favor? Claro que sí, Miguel. Ixua, como tú lo comentas, es la pronunciación correcta. Viene del náhuatl ver la semilla crecer o la cosecha brotar. Nosotros de cariño lo llamamos Ixua. Y bueno, en Ixua.mx somos la única plataforma en México 100% digital, Miguel, que te permite hacer retiros de nómina sin el cobro de ni un solo peso de intereses, sin involucrar en lo más mínimo a la empresa en donde laboras. Esto significa que la empresa en donde laboras no retiene de tu nómina. Y también sin que tenga un solo costo para la empresa en donde tú estás laborando. Entonces, pues de esta manera nosotros nos permitimos ser extremadamente ágiles en poder solucionar necesidades de liquidez para el público en general y también apoyar a cada una de las fundaciones que nosotros estamos ayudando, que se dedican a temas de educación, salud, medio ambiente y cultura a través de cada uno de los adelantos que se emiten en la plataforma. Excelente. Platícame un poquito cómo surgió. Eres de Guadalajara. Interesante esta propuesta de valor que hace el mercado, pero cuéntame un poquito por qué y cómo surgió. Claro que sí. Te platico un poco acerca de cómo nace la compañía. Mis tres socios cofundadores y yo estuvimos viviendo un año sabático en Vancouver, en donde de cierta manera estuvimos trabajando y nos dimos cuenta de lo complicado que a veces es llevar un presupuesto de manera quincenal. De tal forma que cuando nosotros regresamos aquí a México y tuvimos la oportunidad de estudiar en algunas de las mejores universidades, posteriormente cada uno de mis fundadores y socios. Estudiamos y trabajamos en algunas de las instituciones, pues se puede decir con prestigio internacional, como Santander, nuestro CFO Alejandro Castillo. Estuvo más de 10 años en banca de empresas. Jorge Dorantes estuvo en tema de compliance y en tema de derecho patrimonial con su propio despacho cerca de 10 años. Yo en lo particular estuve cerca de 10 años en el tema financiero privado y pues bueno, detectamos que existe una necesidad tremenda por mejores servicios financieros en México. Posteriormente nos asociamos, creamos Grupo Optima, que se dedica a dar ahora sí que arrendamiento y crédito para lo que vienen siendo pymes en México y después de cinco años de una muy bonita sociedad y haber podido colocar más de 400 millones de pesos en conjunto, decidimos atender esa necesidad que a nosotros nos vivimos de primera mano hace ya más de 12 años viviendo en Vancouver, ¿no? Y cómo la decidimos abordar? Pues la decidimos abordar al día de hoy por medio de una plataforma tecnológica. Hace ya 12 años que nosotros vivimos en Vancouver, en México solamente existían 3 millones de smartphones alrededor de la República. Al día de hoy, en 2020, existen más de 100 millones de smartphones. Entonces, lo que viene siendo el cambio hacia la digitalización y hacia la inmediatriz ha sido brutal. Por lo tanto, nosotros nos estamos enfocando muchísimo a que las personas puedan tener acceso a liquidez desde la comodidad de su smartphone o desde la privacidad de su computadora en cualquier momento del día sin tener que acudir a ningún medio físico para lograrlo. Fíjate, Pablo, me parece una excelente opción personalmente, te lo digo, pero también veo algunos riesgos y si la gente después no te quiere pagar, ¿cómo le haces para el cobro de esto? ¿Qué tasa de interés cobras? Por ejemplo, si pedimos mil pesos como adelanto del sueldo, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué plazos? Un poquito los detalles. ¿Me podrías platicar, por favor? Con todo gusto, Miguel. Y qué bueno que me haces esa pregunta porque es algo muy importante para nosotros aclarar. Nuestra filosofía se basa en que nosotros tenemos que traer productos justos y competitivos al mercado mexicano. México es uno de los países con mayor inigualdad financiera en el mundo. Solamente lo acompañan algunos países en América Latina y en algunos países en África, con tasas que superan desde el 100% hasta el 400% anual. Nosotros detectamos que existen muchas plataformas con innovación tecnológica, pero realmente la innovación debe de ser acompañada hacia un beneficio al consumidor. Nosotros estamos ofreciendo adelantos, no ofrecemos un préstamo superior a lo que tú puedes ganar en la quincena y lo ofrecemos 100% libre de intereses. No cobramos intereses, nuestra tasa anual es de 0% de interés y nosotros solamente cobramos una comisión única por disposición equivalente o similar a lo que te podría cobrar un cajero automático red que asciende a 49 pesos masiva por disposición. Entonces, si tú solicitas mil pesos o solicitas cinco mil o solicitas ocho mil pesos, que es nuestro límite de adelanto, solamente te va a costar cuarenta y nueve pesos masiva. Esto lo decidimos también porque aquí en México tenemos una tendencia a hacer los productos financieros, Miguel, muy complicados. Las tarjetas de crédito en México, de las cuales existen o oscilan alrededor en veintiocho, veintinueve millones de tarjetavientes en México de tarjetas de crédito, tienen un porcentaje en el cual las personas, cerca del 30% de los usuarios de tarjeta de crédito están haciendo siempre solamente pagos mínimos. Esto es derivado de que la tarjeta de crédito a veces es muy compleja de entender, tiene una fecha de corte, tiene otra fecha de pago, las tasas realmente son elevadas, pero adicionalmente a eso nunca han podido ser tan sencillas de calcular. Yo siendo financiero te podría decir que no me sé de memoria el CAD de mis cuatro tarjetas de crédito. Entonces nosotros decidimos simplificar el producto financiero a algo en donde cualquier persona pueda llegar a entender tan sencillo como una comisión única, independientemente del monto que decidas anticipar. Ahora, abundando en el tema de la cobranza, nosotros hacemos una cobranza automática a la cuenta del usuario. El usuario nos lo autoriza por medio de nuestra plataforma y ya que llega el día de cobro, que es la próxima quincena. En este caso, si nosotros estamos ya cerca de cierre de mes, pues el día de cobro estaría cerca del 15 de septiembre. Entonces, el día 15 de septiembre, en este caso como ejemplo, nosotros iríamos de manera automática y buscaríamos el dinero en cuenta del usuario. En caso de que el usuario no pueda hacer el pago puntual, pues nosotros estaríamos negociando algún plan de pagos y si de plano el usuario se vuelve incontactable, pues es bloqueado de nuestra plataforma. Ok, excelente. La verdad es que me sorprende este modelo de negocio y te lo digo como periodista porque pues está pensado realmente como para los usuarios. Esta comisión que tú cobras, ¿de cuánto es aproximadamente? 49 pesos masiva, que es un total de 56 pesos por disposición. ¿Y los rangos promedios de los préstamos en cuánto va? Mira, generalmente todo usuario arranca en mil pesos. Conforme el usuario va haciendo pagos puntuales, puede crecer hasta el 25% de su nómina libre mensual o hasta 8 mil pesos. Son los dos límites que se tienen superiores. Pero esos son los rangos que nosotros ofrecemos. Me parece excelente. Permíteme leer los comentarios de nuestra audiencia. Gracias a todos los que saludaron, los que me avisaron del audio. Muchísimas gracias. Y a ver, voy a leer. Dice Carlos Luna, ¿qué porcentaje de tu sueldo te pueden adelantar? Bueno, ya nos dijeron, se respondió casi ahorita la pregunta, hasta 25%, ¿verdad? ¿Es el rango, Pablo? Sí, 25% u 8 mil pesos. Esto significa que si tienes la fortuna de ganar 100 mil pesos libres mensuales, solamente te podríamos adelantar 8 mil pesos. Y si ganas 10 mil pesos mensuales, te podríamos llegar a adelantar hasta 2 mil 500 pesos. Oye, pues excelente. Permíteme saludar a Ana Paula, Dorantes, María Fernanda, Michelle, Josefina, María de Los Ángeles. ¿Siguen por ahí? ¿Siguen viéndonos? Ya compartieron esta transmisión. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes necesitan o necesitarían un adelanto de su sueldo? ¿Tomarían una opción como esta de la que estamos hablando? Pónganme, yo sí lo tomaría o no lo tomaría este adelanto de la quincena. Gracias, Lumusinho. Gracias, Michelle, Diana Villegas, por avisarme también a todos. Pepe González, Pablo, Guitrón. Gracias a todos. Bueno, pónganme, por favor. Yo sí lo tomaría o no tomaría este adelanto. Y otras preguntas, Pablo, que tengo es... Bueno, creo que el concepto ya lo tengo claro. ¿Hay que bajar una aplicación? ¿Hay que entrar? ¿Dónde los podemos ubicar? ¿Un poquito tus redes sociales? ¿Dónde los encuentro? Claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Te platico un poco acerca del proceso. Decidimos implementar ambos medios. Uno es a través de nuestra plataforma digital en Ixua.mx, en donde en cualquier computadora pueden registrarse y hacer una solicitud. Y la otra es que nos pueden encontrar al día de hoy en Play Store para Android. Próximamente, en menos de dos semanas, estaremos en iOS, en el Apple Store. Entonces, tenemos tanto aplicación, para los que disfrutan mucho de tener un comportamiento recurrente, es muy sencillo. Y a través de nuestra plataforma, para los que generalmente se registran por primera vez. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, nos pueden encontrar en Twitter y nos pueden encontrar en Instagram como Ixua.mx. Y, pues, bueno, básicamente, así nosotros estamos funcionando al día de hoy. Muy bien. Ahora, debes estar, obviamente, esta pregunta, no sé si ya quedó también un poco clara o es obvia, pero tienes que estar contratado de manera formal en una empresa. ¿Cuáles son como los requisitos adicionales, Pablo? Súper interesante tu pregunta, Miguel. Mira, los requisitos básicos que nosotros necesitamos es que quien solicite, sí, efectivamente, tenga que estar contratado por una empresa de manera formal, o sea, reciba su nómina, y nos pueda comprobar a través de los últimos tres recibos de nómina, junto con su estado de cuenta, que está recibiendo este pago, ¿sí? Este, independientemente de eso, se solicita que tenga una antigüedad mínima de seis meses en la empresa en donde está laborando. Y, pues, bueno, si la empresa en donde labora tiene un convenio con Ixua, existen beneficios adicionales como comisiones gratuitas, como descuentos con algunos de nuestros partners afiliados, pero cualquier persona puede entrar y en menos de tres minutos solicitar a través de nuestro portal. Muy bien. Oye, voy a, en un momento más, a preguntarte también, pues, ya un poco en términos financieros, la empresa, crecimientos y proyecciones, pero permíteme leer a nuestros usuarios que ya andan por aquí. Siempre les agradezco a todos. Mi estimado Carlos Luna dice, sí, lo usaría para solventar algún imprevisto de emergencia. Josefina dice, yo, sí, lo tomaría. Ana Paula Dorantes, claro que sí. Lulú Hernández dice, yo, no. Pablo Guitrón dice, yo, sí. Diana Villegas dice, saludos, Pablo. Edith Mendoza dice, no, lo tomaría. Pepe González dice, yo, sí, lo tomaría. Y, oigan, pues, pues veo varios sí, veo algunos no. Pues es cuestión de cómo se adapta esto a su perfil, como hemos visto tanto de, pues, ahorradores en su organización personal. Creo que es una opción interesante, inteligente y como periodista de verdad que veo que el modelo de negocio es atractivo, novedoso y, bueno, disruptivo porque creo que este tipo de opciones se necesitan a veces los imprevistos en un mercado donde México, pues, tiene dificultades para bancarizarse, para tener, pues, acceso a ciertos préstamos y que a veces los bancos cobran, pues, demasiado altas estas tasas para adquirir algún préstamo por una necesidad. Bueno, esta opción me parece genial, ixua.mx. Ahora, Pablo, me gustaría saber un poquito, pues, quién está detrás de esta compañía, cuántos socios son, cómo está dividido este capital, cuántos usuarios tienen, en cuántas plazas o lugares de México están presentes y tienen planes fuera de México, cómo está la pandemia también afectando, está afectando, está ayudando a su plataforma y en los próximos tres a cinco años, cómo ves a tu empresa. Yo te los voy recordando, si se te olvida, porque son como cinco preguntas, pero adelante. Claro, no te preocupes, Miguel. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, empezamos un poco con quién está detrás de ixua. Nosotros somos cuatro socios operativos, como te platicaba, pero existen otros cuatro socios capitalistas, los cuales han podido acceder a fondos bursátiles y han podido emitir más de cuatro mil millones de pesos a través de fondos provenientes de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, esto no solamente habla de la capacidad económica que nosotros tenemos como ixua para poder solventar cualquier tipo de demanda de adelantos, sino también habla de la solidez que nosotros estamos viviendo conforme a proyectos internos para compliance, para cumplir todas las normas de cumplimiento. ¿Qué es lo que hemos estado viviendo? Pues bueno, ixua es una empresa joven, lleva oficialmente un poco menos de un año, estamos por cumplir el año, pero en tan poco tiempo hemos podido colaborar con empresas que ya emplean a más de 10 mil empleados. Hemos tenido crecimientos superiores al triple dígito mensual y ahorita que tú me platicabas acerca del tema de la pandemia, Miguel, es un tema muy delicado porque en México oficialmente en el primer cuatrimestre se perdieron cerca de dos millones de empleos, ya neteando los empleos generados contra los empleos perdidos. Sin embargo, nosotros hemos tenido ahora sí que un incremento en nuestra demanda de manera sustancial e importante, como te decía, arriba de tres dígitos mensuales de crecimiento. Pero lo importante no es el crecimiento solamente, sino que la cartera de crédito interna nuestra, pues se ha mantenido en niveles muy sanos. Tenemos una cartera incobrable por debajo del 2%, que yo quiero pensar que es considerada envidiable para muchas de las instituciones que son colegas y competidores de manera sana nuestra en el tema de los microcréditos. Y esto es porque el usuario valora mucho nuestra aplicación, ¿no? Nos hemos encontrado con que más de 8 de 10 usuarios nos recomiendan con sus colaboradores de trabajo y eso nos ha dado una excelente satisfacción. Tú nos comentabas un poco ahorita acerca de cuáles son nuestros planes a futuro en cinco años, si nos estamos viendo para expandirnos en Latinoamérica. Definitivamente el mercado hispanohablante en Latinoamérica es un mercado que ahorita tenemos puesta la mira. Tenemos algunos acercamientos de países como Argentina para poder estar implementando, ya que no solamente en México se vive el tema de la quincena o el tema del pago mensual, sino que en varios países de Latinoamérica es la forma de pago de nómina predominante. Entonces, es una solución que nuestros hermanos latinoamericanos pudieran gozar de la misma manera que están gozando ahorita los hermanos mexicanos y también nosotros estamos buscando, pues bueno, crecer a más de 100 mil clientes en lo que viene siendo un plazo menor a cuatro años, que puedan tener una repetición de uso de manera constante con Ixua. Lo que estamos nosotros buscando en un plan mediano, Miguel, es no solamente ser una solución de liquidez, sino una solución de ayudarle a nuestros usuarios a planear su vida financiera. A través de nuestra aplicación ahorita estamos en proceso de implementación de tecnologías que le permite al usuario obtener todo su resumen de movimientos de sus diferentes cuentas bancarias, poder hacer un presupuesto y aconsejarle este presupuesto de acuerdo a la manera ideal de poder distribuir gastos familiares, gastos médicos, entretenimiento, ahorro e inversión. Y si por algo vemos en Ixua que el usuario no va a llegar al final de mes porque tal vez alguno de sus presupuestos se vio afectado, pues nosotros ser la solución para poderles ayudar. Y lo más importante, pues es acompañarlos en ese viaje a tener un éxito financiero y a crear una conciencia de ahorro y de inversión. Muy bien, la verdad tengo algunas preguntitas adicionales, Pablo, permíteme hacerlas para aclarar. El crecimiento de triple dígito es en ingresos o en clientes? No, en número de adelantos. Número de adelantos. ¿A esa información reservada o se puede saber cuántas personas ya están usando esta aplicación? Por el momento el número de adelantos es reservada, sin embargo, como te decía, más de 13 mil empleados tienen ahorita acceso a esta aplicación de manera inmediata. Excelente, más de 13 mil empleados. Y en cuanto a empresas, ¿cuántas empresas se podría saber? Estamos hablando de más de 30 empresas que emplean a estos más de 13 mil empleados. ¿Estas empresas están en Ciudad de México o en qué puntos principalmente? Como nuestra casa matriz está ubicada en Guadalajara, generalmente están ubicadas en los alrededores de Jalisco. Sin embargo, para diciembre tenemos pensado incursionar mucho en el tema de Ciudad de México, en el tema de Monterrey, por el tema de todo lo que es el Bajío también. Y como nuestro procedimiento de que una empresa colabore con Ixu es extremadamente sencillo, no se necesitan convenios ni compartir datos de los trabajadores, pues cualquier empresa ahorita los invitamos a que cualquier empresa que nos esté viendo se puedan acercar con nosotros y en menos de dos días podemos estar colaborando con su fuerza laboral. ¿Cuánto le cobras a una empresa por tener esta prestación que me parece fundamental? Absolutamente nada, no se cobra ni un solo precio. ¿A la empresa no? ¿No le cobras nada? Y entonces, ¿cómo se gana cuando les das comisión cero a los empleados ahí? ¿Cómo se hace? Ese es un beneficio que Ixua les otorga. Ah, ok, bueno, interesante. Estos 13 mil empleados en 2020, 2021 y en tres años, ¿cuánto podrían crecer o cuánto sería tu meta? Esperamos superar en los próximos dos años más de 100 mil y esperamos ahora sí que poder estar llegando a una base de empleados de más de un millón en menos de cuatro años. Un millón en cuatro años. ¿Vas a seguir haciendo colocaciones de acciones, pidiendo recursos en la bolsa? ¿No tienen pensado algún instrumento? Fíjate que lo que nosotros ahorita estamos viendo como segunda etapa viene siendo dos opciones. Una es inclinarnos por el lado de certificarnos como ITF o como institución tecnológicamente financiera. Tenemos a nuestro oficial de cumplimiento listo para ese tema en caso de necesitarse. De ser así, pudiera ser una de las opciones el tema de peer-to-peer lending, en donde algunos compañeros de trabajo puedan prestarles a algunos otros compañeros de trabajo y hacerlos partícipes de esta ganancia. Pero si no es así, nosotros estamos pensando en acceder a fondos bursátiles a través de emisiones bursátiles privadas. Excelente. Y déjame ver si tengo otra por aquí. Clientes, tres, cinco años, trece mil, dos por ciento. Pues creo que es principalmente para concluir mi estimado Pablo de Ixua.mx. Ahí está la página, amigos. ¿Qué les está pareciendo la entrevista? Si les gustó, pónganme me gustó, no me gustó. Y con emoticon de aplausos, ya saben. Y Pablo, concluir, regálame una idea de negocios en medio de estas plataformas online, ¿en dónde recomiendas emprender en este momento también? Y pues un consejo para administrarse bien el tema del sueldo del salario, por favor, ¿no? Excelente. Claro que sí, Miguel. Es una pregunta que a mí me emociona mucho. Emociona mucho porque hoy por hoy, Miguel, es uno de los momentos más interesantes para poder emprender. Pero no solamente interesantes, sino que todo el mundo tiene acceso a herramientas gratuitas y a herramientas que les ayudan a probar su modelo de negocio sin tener que hacer una gran inversión, ¿no? Algunas de las industrias que ahorita nosotros vemos en crecimiento definitivamente es el fintech, pero requiere algo de capital de trabajo. Si nosotros estamos pensando en poder emprender en casa de una manera ágil y sin necesitar tanta inversión, al día de hoy los recursos o lo que viene siendo la industria del edtech, que es la tecnología de la educación, es algo a lo que muchísimas personas están recurriendo, ¿no? Desde educación en cuestión de fitness, por ejemplo, en donde los gimnasios han estado migrando a temas de clases online ya para cualquier tipo de deporte, hasta el tema tal vez de aprender idiomas intelectuales. La educación es algo que cualquier persona ahorita pudiera estar compartiendo su conocimiento y lo podría llegar a monetizar de manera interesante. De ahí en más, el tema de lo que viene siendo last mile delivery o entregas de última milla, lo que viene siendo el tema de venta de supermercados o venta de tiendas de conveniencia por medio de internet, está teniendo un boom gigantesco porque es una conveniencia en tiempo y en la exposición de salubridad que ahorita hay en ir a un supermercado, pues la gente ya prefiere hacerlo desde su casa. Y nosotros lo que les ofrecemos en Ixua es a cualquier persona que quisiera llegar a hacer un emprendimiento con nosotros, tenemos un programa de referral program en donde si las personas conocen a un número interesante de empleados formales, ya sea dentro de su empresa o a varios amigos que puedan seguir referenciando amigos, a través del esquema de referencias que nosotros manejamos podemos compartir un pedazo de la comisión para que ellos nos ayuden a convertirse en agentes de Ixua. Entonces, se pueden contactar con nosotros a nuestro WhatsApp que está en nuestra página de Ixua.mx, no les cuesta un solo peso emprender y es un tema de redes de mercadeo, pero ayudándoles a tener solvencia financiera a sus compañeros o amigos. Excelente, la verdad me gustó mucho este tipo de emprendimiento que tienes, mi estimado Pablo, ustedes creo que están resolviendo un tema muy importante para la población, que pues es la necesidad de efectivo. Los felicito, te agradezco por tu tiempo, él es Pablo Robles, el fundador de Ixua. Amigos, desapareció en este momento una encuesta en su celular, ya van seis votos que nos dicen que les gustó mucho la entrevista, siete votos, uno dice que le gustó poco. Qué malos, ¿por qué? ¿Por qué son así? Bueno, está bien, ustedes voten lo que quieran, les va a aparecer ahí en su celular la encuesta en un momento más. Pablo, te agradezco que tengas muy buen fin de semana y pues espero estar en contacto contigo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias.